Música Este sábado 23 de octubre Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día con nubosidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 19 grados. En Quilpu y Vía Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 6 grados y una temperatura máxima de 24. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 24 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una mínima de 5 grados y una temperatura máxima de 26. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 19 grados. La unidad de fomento será de 30.287 pesos con 15 centavos. La unidad tributaria mensual de octubre es de 52.842 pesos, el dólar 818 pesos. La unidad tributaria mensual de octubre es de 52.842 pesos. La unidad tributaria mensual de octubre es de 52.842 pesos, el dólar 818 pesos. Gracias por ver el video.